Es un placer, para nosotros esto es tan lindo, porque nosotros hace 46 años que vivimos en la zona y esto era todo campo, era chapalear barro. Era chapalear barro, ya te digo, hasta el curso de Varela, tomar el Río de la Plata, dejar la zapatilla embarrada en un rincón, después a la vuelta, ponernos otra vez la zapatilla embarrada y volver a calzarnos, viste, para poder llegar a casa, ¿me entendés? Entonces toda esa experiencia ya está, ya se terminó. Y nuestros nietos, mis hijos no sufrieron eso, algo de barro chapalearon, pero ya te digo, los hijos de ellos ya no. Señora, ¿cuánto hace que vive aquí en este barrio usted? 51 años. ¿Qué nos puede contar del crecimiento de esta zona? Un montón, ¿qué voy a decir? ¿Ahora era antes? Mejor, antes era como maizal, hasta el cruce teníamos maizal, y este también acá es todo, hasta la cuarenta y, cuarenta y que te digo, ¿cómo se llama? La catorce, hasta ahí había maizal, maizal. ¿Cómo eran las calles? En la casa no había casi nada, casa, no, 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 no había casi nada. ¿Qué para tener el pavimento, qué significa para usted? ¡Ay, más hermoso que tenemos nosotros acá, la verdad! Bueno, significa muchísimo, porque estuvimos esperando casualmente por el colegio, esperando este asfalto, y bueno, significa mucho, quedan poquitas cuadras ya en Güemes, creo que esta es la número 53, asfaltada. ¿Cuáles son los beneficios que trae el pavimento al barrio? Y muchísimo, porque antes no entraba en ambulancia, no entraba el patrullero. ¿Y para la escuela, para los chicos que vienen a este colegio? Claro, por supuesto, eso es fundamental. Los chicos estaban siempre medio el barro, y bueno, ahora tienen la suerte de contar con esta pequeña carpeta asfáltica, que es muy bueno.